Hola mis chitubers, hoy estamos en un nuevo video de Roblox Hoy vamos a escapar de la cárcel porque Porque fui a una tienda de mascotas y me robé 70 michis Y ya estoy, me metieron a la cárcel Entonces, ahora tenemos que escapar de aquí De este viejo Ah, está bien panzón, está bien gordito Está gordo Y se rasca Y ya estoy acá con una tocina, que no sé quién es Pero, bueno, vamos a subir por las escaleras Porque pues no tenemos nada más que hacer Y si me escuchan como con la nariz tapada, no sé Es porque ahorita estoy como medio agripada A ver, a ver Quítese, quítese Dime espacio Eh, eh, quítese Me van a estorbar la vida Bueno, fácil No Ah, bueno, si ya decía yo que era muy fácil para ser verdad Es que Escogí a una primera persona y Y también estoy medio agripada, o sea Eh, si se dan cuenta es que a veces estoy A ratitos como haciendo como Saben Y pues eso No manche No me confío, siento que se va a parar Ah, no Ah, no, no se para XD Chichiri ¿Qué es esto? Ah Ah Una llave Felipe Ah No No Oigan, no se me fue el internet de pleno juego Ahora tengo que volver desde el inicio Ay, no Bueno, ya fue Ya fue Eh, eh Eh, ojito Ojito Mejor jugador Ya lo veremos Ya lo veremos Si me pasó todas las dificultades, pues ya Ahora rápido Ay, Dios mío Donde se me vuelva a ir el internet Ahí sí es que me enojo Ah, bueno, sí Tocaba agarrar todo eso ¿Ahora qué hago? Ah, sí, cierto Moneditas Boing 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 Y Boing Bonita Dinero Llave Felipe Uy, durísimo A ver, ¿dónde estamos? Ah, tenemos que correr Mmm, sí Dale, dale, dale Me viene persiguiendo Oye, otra vez, otra vez Ok, yo no me voy a rendir Con un policiato gordo Y vamos Voy rápido 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 Estoy harta Estoy harta Estoy harta De este señor Sacrificate tú por mí Yo no me atrevo Ah, porque tengo la piel Blanca Yo no tengo la piel blanca Eh, bueno, no sé Ahora solo debe presionar Acá Ahora no me deja presionarlo Ah, ya, ya está presionado Ah, y ahora sube No, 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 no Córrele, córrele Desperticé dinero Pero ya fue A ver Subimos acá Ay, güey Hay mucho dinero ahí Ah, chip Listo Uy, dinero, dinero Dieciocho monedas ASMR de mis patas Eh, eh, eh Ah Ah, no es baño de hombres ¿Yo qué hago en el baño de hombres? Ni idea No voy a desperdiciar Nada No hay dinero Uy, 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 uy Oh, es ese Espere Quiero ver si hay algo Puros miedos Vamos excavando Escavando, excavando, excavando Eso, llegamos Ay, se ve bien padre Se ve bien chévere Es como esos Juegitos donde tú Corres y corres Pero en este caso No corremos O Tal vez sí Bueno, no sé Debe ser porque se ve más chévere Porque estamos en primera persona Y no en tercera Me quemé Me quemé No nos podemos ir por los bordes No Ah Ah, eso Eso se quiebra No me había fijado Ay A ver Respira Solo estás Gatando a escapar de la cárcel Y volver a robarte Todos los michis Que perdiste Esa tabla también se rompe Eso Sí Ah Se arregló Bueno, por ahora Tengo aquí Ah Yo no entro ahí Yo No, gracias Gracias por la invitación Eh No, no, gracias No quiero entrar Ay Simple No quiero entrar Bueno Ya hablando en serio Toca entrar Altos colmillos Viejo Ah Estoy más ciega Pásale Ah Uy Pero ¿Por qué no salta? Le doy al botón de saltar Y no Y no sale Salta muy Salta después Ah No sirve Salta después A ver De a poquito No No Ay bueno ya Nos vemos en un momentico Oigan no Lo que me ha costado Volver a llegar hasta acá Porque se me ha costado Algo muy tan tarde Pero Uy no Me estresó demasiado No Que se me fuera al internet De hecho Que no me había fijado bien Pero Si puedo agarrar Algunas cositas Agarrar el resto De monedas Que me faltaban Y como Y recuerdo que ahorita Tenía no sé Como veinte y algo Que yo sepa No sé No me acuerdo O quince O quince incluso Es que yo no revisé más Ahora tengo sesenta y tres De tantas que agarraban El juego Porque yo no me había fijado No me fío Listo Listo Agarra el dinero Agarra el dinero Ahora corre 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 Ah Ah no Ah si Ah si Ah si es cierto Es de para acá Bueno Fácil Llegamos acá Y esperamos Que Pero si apenas me tocó No entiendo A ver Y nera ¿Qué no aparece? Ah que raro Subiendo escaleras El calabozo No mentiras No sé No tengo idea De donde estoy No sé Desde cuando una prisión Tiene tantas cosas Como esto Que parece El calabozo Ay No puedo Imagínense Con los demás niveles Ay Estoy Harta Ni se Te ocurra Trolearme No entendí Eso Eso si No lo entendí Bueno Ya Ay Déjame agarrar la plata Yo quiero ser millonaria Déjame en paz Solo quiero ser millonaria No como tú Que eres pobre Ajaja Mentiras Si Sube Sube Ah ya sé Si es cierto Tú no puedes saltar Porque estás gordo Y aparte Está súper pesado Así que yo creo que no Y tus patas Tan cortas Tus pies tan cortos No te dejarían Déjame agarrar la plata Listo Vamos Seguimos avanzando Pasamos de salir De una prisión A un calabozo Yo no sabía Que las prisiones Tenían tanto Tengo Que punto De guardar Oh Acá tenemos que correr Ahora sí Algo que tiene que Acá un correr Oh y sí Dinero Tenemos alrededor De 110 monedas Agarramos una poción Energizante Y ¡Jua! Ah Apunté mal Disculpenme En celular es más difícil Así que no me juzguen Ay Es que Bummy rápido No me deja frenar Ah Yupi 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 Es divertido Cuando no te caes Yupi Yupi Ya Entendémoslo Una vez más Ah Tan Yupi Yupi Que divertido Es este juego Es súper divertido Que felicidad De juego Trata de no estresarme Jugando Por favor Ayúdenme ¿Puedo beber otra? No No me deja Ah dinero Acá había dinero Y no me di cuenta Uy Ahorita que voy a llevar Me voy a ver Puros gritos Editándolo Tira el celular A la cámara Por si no se escuchó Yupi Yupi Que divertido Juego Que divertido Juego Vamos Yupi Yupi Me pegué Ah Me pegué Con el celular No No sube Sube Me rindo No me enteras La La No sé cuál vamos Es la vencida En uno Le presiono Al botón De saltar Bueno Está ya Digamos que esta es la tercera La tercera es la vencida Lo juro Juro Que esta es la vencida La que sigue La que sigue Esta sí Esta sí o sí Es la vencida Esta sí o sí La cuarta siempre La cuarta siempre Es la vencida La quinta La quinta La quinta es la vencida La quinta Está bien Lo voy a firmar Última palabra Si pierdo acá Ya me rindo Me rindo definitivamente Definitivo Entonces vamos Lento Es fácil Acá no está pasando nada ¿Eh? Nada Eso rojo Que está apareciendo ahí Y esas caídas Es la Esos dos saltos Que estoy dando Hacia adelante Los dos saltos Que estoy dando Bueno Ya 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 me tiene harta Este juego Así que esta es Si creen que me la voy a pasar En esta parte Que me voy a pasar En este intento Le dan like Digo Se suscriben Y si pierdo Pues no Pues le dan like Y si ganó Se suscriben Una Dos Tres Bueno Denle like Al menos Estoy llorando A ver Último intento Por favor Necesito que este último intento Está perfecto Uy 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 Vamos Vamos Ah 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 Eso no mi celular Perece No 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 Esperen Esperenme un momentico Uy Me llegaron muchas notificaciones Listo Vamos Esta última Tiene que ser Súper bien Porque No puedo parar Ok Si no me toca hacer un corte De tantas veces que pierdo Oigan Yo no puedo creer que de verdad Se me fue el internet No me lo podía pasar Y me tuve que pasar el juego otra vez Desde donde empezamos Ay no En el video Llevamos Como 10 Debemos llevar como 20 minutos No se de video Pero En la vida real Eso fue como media hora Se los juro Pero bueno Al menos ya me lo pude pasar Después de 3 mil Y tantos mil Que no grababa Ay no Sufrí demasiado Acá Sale al almacenamiento Respawn Respawn Respawniar Bueno No se que A ver Ah Tengo que llevar Esta escalera Encuentra La escalera Ah si Eh Para que Ah A ver Siento que no No queda Oh my god Bueno Me tocó Ir por Buscar Una escalera Porque se Pues Pasaron Cosas Respawniarme La escalera Listo Yo No W No Yo Lo Bueno ya Subimos por aquí Eso Hay una escalera más arriba Subimos, subimos, subimos Que tos Que tos Está horrible No Ya no quiero jugar esto Recuerden que solo lo hago por ustedes Que recuerden Si se quieren unir a esta familia De michitubas Si se quieren unir a esta familia de michitubas Recuerden que Que pueden Que hacemos siempre Y se terminan en este canal Pero podemos ser más Y yo sé que sí Está resbaloso ¿Qué es esto? Un ventilador Ah, el piso está resbaloso Vamos, vamos, vamos Vamos Puchay Ah, no es que está resbaloso Es que es el ventilador Ah, ok, ok Y Sí, 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 sí Era el ventilador El ventilador es grande Este sí Este sí está fácil Yo no dije nada No dije nada Uy Bueno, ya Yo sí soy paciente Así que este está fácil Yo sé que está fácil Lo sé Lo siento Esperen, esperen, esperen No puedo desperdiciar platica Eso yo lo necesito Eso yo lo necesito Eso yo lo necesito Para un puesto Ajá Ay, no Ya lo iba a lograr Bueno, otra vez Desde acá se ven redonditas Las punticas Creo que hay un cuarto secundario ¿Secreto? Ese es un cuarto secreto, ¿no? Oh, me salté de estar ahí Está bien chévere Tres, uno Tres, uno Ah, tengo que ir ahí A ver Rechina No Ah, aún no alcance Seguimos acá, ¿cierto? Sí Ya cerré Esa de ahí Listo, seguimos Ay, no No sé No sé Ah, sí Listo, ahora sí Ahora sí Sí, este ya está Me había asustado Yo pensé que no estaba Supongo Que estoy Ah, bueno No 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 es Bueno Gracias.